Hola amigas y amigos soy Álvaro Ochoa acabo de recibir otro paquete de asr4u.com vamos a hacer otro unpacking vamos a sacar el producto que llevamos dentro de esta caja hemos hecho el pedido en nuestra página web y en poco más de 72 horas hemos recibido todo aquello que hemos solicitado así que bueno nuevamente como siempre podemos ver que todo lo que enviamos todo lo que recibimos de asr4u siempre viene con el siglo di sicurezza quiere decir que todo viene siempre con su sello de seguridad toda la logística de asr4u sale desde italia así que aquí tenemos este paquete vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que nos ha llegado en esta ocasión de lo que hemos pedido de asr4u vamos a veis que siempre tiene muy muy bien cerrado muy bien cerrado perfecto en este caso lo que hemos recibido y lo vamos a hacer ahora es un pedido de ropa interior para niños aquí lo tenemos preparado y fíjate pues estaban a menos de la mitad de precio de lo que cuestan en la página oficial estaba cada unidad entre 1 y 2 euros aquí tenemos toda la ropa interior que hemos pedido para los niños tenemos un montón de prendas para aquí recibidas bueno una dos tres cuatro veis todo viene en su propia bolsa original todo cerrado tiene su propio cierre toda la ropa con su certificado de garantía aquí lo podéis ver todas las pedras de manera unitaria y todas vienen referenciadas y con su etiqueta así que aquí tenemos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce 13 14 15 y 16 prendas aquí las tenemos todas de todos los colores todas con su sello de originalidad con su holograma y perfecto nos hemos ahorrado en ese pedido que son 16 prendas hemos pagado en torno a unos 28 euros aproximadamente y estas 16 prendas estaban entre 4 y 5 euros en la tienda entre 4 y 5 euros vamos a donde que eran unos 70 euros y hemos pagado menos de 30 por todo ello nos hemos ahorrado 50 euros con este pedido así que vamos a volverlo a guardar amigos y amigas cualquier compra que tengas que hacer en asr for you.com vas a ahorrar recuerda yo no pago de más si quieres pagar menos en tus compras habituales asr for you.com hasta luego